A lo largo de la historia del transporte público del Valle de México, hemos conocido y recabado datos interesantes, algunos pertenecen a proyectos nunca realizados que solo quedaron en el cajón de una vieja administración. Te sorprenderá saber que en la ciudad se llegaron a proyectar redes de tranvía moderno y monorrieles. Quizá el que veremos a continuación sea algo de lo más curioso que haya podido existir. Se trata de un proyecto que haría una revolución en el transporte, un transporte que nunca se había visto en la zona metropolitana, una línea del que se conoció como Aerobús de Ciudad Satélite. Pero, ¿qué sucedió? Para comprender todo, debemos de conocer un poco de Ciudad Satélite, por lo cual debemos retroceder hasta el año de 1954. Concebida por los arquitectos mexicanos Mario Pani y José Luis Cuevas en 1954 como una ciudad fuera de la ciudad, fue uno de los proyectos de urbanismo mexicano más importantes y ambiciosos del siglo XX. A pesar de haber sido planeada como una ciudad satélite orbitando al Distrito Federal debido al crecimiento económico y a la rápida expansión de la capital a partir de los años 50, el fraccionamiento se convirtió en el núcleo económico y social de la expansión territorial de la zona norponiente del DF, a la que muchos capitalinos se refieren también de forma errónea con el nombre genérico de satélite. A principios de la década de los 50 del siglo XX, en los terrenos que pertenecían al rancho Los Pirules, propiedad del expresidente Miguel Alemán Valdés, se puso en marcha un proyecto de urbanización de grandes dimensiones, tomando como base principal la creación de un modelo urbanístico diferente al que se había observado en la Ciudad de México. La ubicación de este fraccionamiento se debió a que, en la Ciudad de México, se expidió un decreto en el que se prohibía la construcción de nuevos fraccionamientos. De ahí que se decidió finalmente su ubicación en esa zona alejada del actual municipio de Naucalpan, los bajos costos por metro cuadrado que entonces tenía la zona motivaron a instalar ahí dicho fraccionamiento. Los primeros habitantes de la zona llegaron a Satélite desde 1957. Los promocionales de la época garantizaban que todo estaba en funcionamiento, aunque muchos de ellos aseguraban que aún faltaban servicios en la zona, entre ellos una vía rápida de comunicación entre la capital y Ciudad Satélite. Para conectar de forma eficiente al nuevo fraccionamiento con la Ciudad Capital, se creó una vía rápida que partía desde la fuente de petróleos, de la ampliación de paseo de la reforma, hasta la entrada del mismo, el cual estaría identificado por un monumento que ahora es el ícono de la zona. Las torres de Satélite. Con el éxito de este fraccionamiento, se sumaron más colonias y fraccionamientos a la zona, haciendo que la vía rápida original pasara a ser el actual Anillo Periférico Norte. Ciudad Satélite se caracterizó entre otras cosas, por sus emblemáticas torres, pero también llamaban la atención el trazado de sus calles y su desarrollo inmobiliario. Pero había más proyectos que pretendían darle a esta comunidad un toque más futurista, como la construcción de una plaza comercial y un aerobús. En 1975, las torres ya habían cumplido sus primeros 17 años y al entonces presidente municipal de Naucalpan, Juan Monroy Pérez, se le ocurrió que alrededor de ellas y a varios metros de altura, podría construirse la infraestructura necesaria para un aerobús. El primer número de la Gaceta Radar, publicación que circulaba únicamente en Ciudad Satélite, dirigida por Carlos Flores Muñoz, dio a conocer en su portada este proyecto. Incluso se crearon varios bosquejos en donde mostraban el nuevo transporte rodear a las torres por rieles elevados, los cuales soportarían a estos autobuses. Se sabe que el proyecto pretendía tener una ruta que partiría de Ciudad Satélite a Tacuba, pasando por el centro de Naucalpan, a su vez, conectaría con la entonces terminal de la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Según lo descrito por la publicación Radar, el presidente municipal de aquel entonces, Juan Monroy Pérez, viajó a Mannheim, Alemania, para definir los pormenores de la compra del aerobús y tramitar un crédito por 187 millones de pesos para su adquisición a una empresa en Suiza. Esto incluía los carros que recorrerían los cielos a través de una serie de cables suspendidos entre torres. El llamado tren vertebrado tendría la última novedad en tecnología para la comodidad del pasajero, contando con aire acondicionado y con capacidad para transportar hasta 50 mil pasajeros al día. La Gaceta hace mención de que el presidente municipal daría el banderazo inicial a las obras de construcción antes de concluir el año 1975 para terminarlo lo más pronto posible. Era algo que quizá nadie imaginaba, pero al ver lo que se estaba planteando hacía pensar lo contrario. La gente de aquellos años quedó fascinada con la construcción del metro en la capital que hacían pensar que lo del aerobús sería una realidad. Esto fue una ilusión para muchos habitantes del fraccionamiento a quienes se les prometió un transporte rápido y moderno para la época. Pero al final nada de esto se construyó. Es más, no hubo mención alguna de esto tiempo después de su anuncio. La única prueba que existe de su proyección es esta imagen de la Gaceta Radar. Se dice que una de las razones fueron los altos costos de mantenimiento que podría atraer el aerobús. Otro motivo para no llevarlo a cabo fue el rechazo del sector comunicaciones y transportes. Recordemos que en aquel momento se desechó la idea de construir medios de transporte masivo para beneficiar a las empresas camioneras de la ciudad por orden presidencial. Al final el proyecto no se realizó y los 187 millones de pesos que según el presidente municipal habría solicitado para su construcción se perdieron en el aire. Es una lástima que el aerobús no haya prosperado. En ese entonces el aerobús era solo visto en un par de países europeos y en el estado de México habría existido uno más de su tipo. En otros lugares se quiso instalar, pero resultaba muy caro su mantenimiento y tuvo algunos problemas de seguridad. A la fecha algunos vecinos de satélite posiblemente aún recuerdan el rumor de que se construiría un aerobús en la zona, pero quizá poco a poco quedará en el olvido. Los habitantes de ciudad satélite se quedarían sin un medio de transporte masivo capaz de comunicar este punto con la capital. Tal vez en algún momento esto podría no ser muy necesario, sin embargo la demografía de la región fue creciendo, sumando que otros municipios cercanos utilizarían el ya conocido anillo periférico para ir a la capital pasando por satélite que terminarían por complicar el tránsito. En los años 90 comenzó el proyecto del polémico ecotren. Se trataba de una línea de monorriel que iría de Santa Mónica en Tlalnepantla, al Palacio de Bellas Artes. La historia de este transporte la conocerás en otro vídeo. Por ahora solo nos queda pensar e imaginar cómo hubiera sido ver el periférico norte con este peculiar medio de transporte. ¿Qué tanto hubiese cambiado a la ciudad? Quién sabe, ahora sí que solamente quedará en nuestra imaginación. Quién sabe, ahora sí que solamente quedará en nuestro país. Quién sabe, ahora sí que está bien, ahora sí que quedará en nuestra imaginación. Quién sabe, ahora sí que se quedará en nuestra habitación.